Venimos entonces con nuestras invitadas ya Pero por eso yo no sabía, tú estabas bien, con suerte de ti, tú estabas bien, ¿por qué estuvieras así? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué? Te voy a dejar que ya me voy a hablar, me voy a botar mi labio Te voy a dejar, ay Dios mío Padre, te voy a dejar, ay Dios mío Mira, tú estás bien, mira, ya Mira, 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 mira Tú me quedes mal, tú no te tranquilo, oye, me oye ¿Cómo no estás ahí? Te voy a dejar, yo no me voy a dejar aquí Bueno, te voy a dejar, tú y tú me voy a dejar, yo me quito la vida Pero yo aquí en el aeropuerto casi en el labio Esperando mi salida para Nueva York Esperando mi salida para Nueva York Todo el mundo va escuchando rías carcajadas Se pongo de una calle y te voy a esperar ahí Y jurándose conmigo y mi conversación Llorando, gritando Pensando en los cachos, los duernos, que el cáteris me está pegando Llorando, gritando Llorando, gritando La gente me mira, los pernos en la frente se me están rotando Y se ríe el policía, el esquiano que se iba La sepaste la aerolínea y la señora de la esquina Yo no aguanto más, yo no aguanto más, yo no aguanto más, yo no aguanto más Qué maldita agonía, me hicieron brujería, llorando todo el día Y la gente me decía, no llores más, ya no llores más Quiero viajar contigo, vivir contigo en el Bronx Contigo, backwinds contigo y sacarte de boca Para volverte loca Quiero viajar contigo, vivir contigo en el Bronx Contigo, backwinds contigo y sacarte de boca Y así no te alojas ¿Cómo te vas a ir adentro? ¿Cómo te vas a ir adentro? Si tú me pides, mire Si tú me pides, mire Si tú me pides, yo me pides la vida Y mire el cuello Cuando el gano vemos pronto, va a arrancar el labio ¿Qué dice? ¿Esto es todo de mi hijo? Yo te salto, no me quiero ir pa' Nueva York ¿Cómo estás queriendo? No hablemos de eso Que por más que tú me dices que tú no eres mala Lo he vivido, traigo de verdad que me dieron aquí adentro Todos los tigueras me dicen que ese cuento todo Llorando Gritando Pensando en los cachos Los cuernos de cáteris Me está pegando Yo no quiero un cáteris No quiero un cáteris No quiero un cáteris La gente me mira, me vuelve en la frente Se metan cantando Y se ríe el policía El esquiano que se iba La zapata, la aerolínea Y la señora de la esquina Yo no aguanto más 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 y no 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 llorones frío mi amor no 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 nunca sabía lo que tiene que hablar de la versión como tú hablas de la noche ¡Suscríbete al canal!